El objetivo principal del 20 ayuntamiento es realizar con orden cada obra y acción para seguir avanzando. Hoy Tijuana es más segura en un 40% en delitos de alto impacto comparado con los resultados del 2010. Orden, el presidente municipal lo hace posible. 20 ayuntamiento de Tijuana. Una ciudad con orden. El compromiso del gobierno federal por tratar de resolver este tipo de situaciones que en dado caso de darse nos va a resolver y reducir sustancialmente la incidencia delictiva en algunas zonas de la ciudad. Tenemos una reunión programada para los próximos dos días. El gobierno del estado está asumiendo también un liderazgo muy importante a través del secretario Daniel de la Rosa que va a estar presente el viernes también en esta reunión. Porque ya entendimos que si nosotros somos exitosos en la parte preventiva y logramos detener a algunos repatriados que cometen algún delito, bueno, finalmente los bajacalifornianos terminamos también pagando una parte importante del costo porque son remitidos a las penitenciarías, alguna de ellas, y pues tenemos un costo que hay que mantenerlo a veces hasta por años. Entonces, por todas partes salimos perdiendo si no retamos el paradigma de ver el tema de una forma diferente.